Aquí estamos entonces con la afición y linda postal no hay duda de los seguidores del conjunto deportivo Pereira que partido tras partido le rinde en tributo al trabajo de Alejandro Restrepo a todos los que aún integran la nómina campeona del fútbol de Colombia con momentos especiales con el tifo y demás, bueno, un momento también alentador para el grande Matecaña, además replicado también en lo que está haciendo en la Copa Libertadores de América. Ahí está precisamente el reconocimiento para el profe Alejandro Restrepo que al igual que Gustavo Ramírez en el Deportivo Cali en el caso de Alejandro Restrepo también tentado por algunos equipos decidió quedarse para cumplir su contrato por lo menos hasta el mes de diciembre. Esta posibilidad para el conjunto grande Matecaña en el caso de Quede de Valencia el ex jugador del conjunto de Cortuloa y estaba allí atento Johan Wallens que hizo un buen partido para el conjunto deportivo Cali. Atento por supuesto despejando cualquier tipo de peligro, lo vemos allí en acción. Aquí el saludo por ejemplo de Alejandro Restrepo que ya lo mencionabas Carlitos y de quien está como técnico encargado de Barranca Herrera. Acá bueno vemos otra vez la aproximación y luego el control por parte del Deportivo Cali en profundidad un pase cruzado del grande Matecaña y allí achica de nuevo el arquero, el balón queda en control por supuesto del azucarero después. Era Ángelo Rodríguez en el reto precisamente con Johan Wallens que ha hecho toda su carrera allí precisamente en el conjunto deportivo Cali y el trofe Pinto precisamente en la pretemporada dijo le voy a dar confianza a los arqueros que pertenecen a la institución. Aquí muy cerca esta gran ilusión otra vez con Ángelo Rodríguez. La verdad es que las mejores posibilidades en el primer tiempo particularmente las tuvo el conjunto deportivo Pella. Pero algo iba a pasar especial para el conjunto Azucarino. Kenner Valencia es el primero que tiene la posibilidad allí desde el sector izquierdo. Luego Ángelo Rodríguez al final no consigue la fortuna de anotar. Aquí otra aproximación del grande Matecaña y es justamente Kenner Valencia quien lo intenta luego de ese pase filtrado. Remate ahí mano a mano con el arquero pega en el pecho por supuesto del golero y termina desbordándose por la línea final. El profe Jaime de la Paua precisamente que estará en el próximo partido entonces allí advirtiendo en el estadio Hernán Ramírez Villegas los movimientos. Barrán Carrera yo lo advertíamos el hombre que hoy ha tenido esta misión de afrontar el reto del conjunto deportivo Cali. Que tuvo esta posibilidad entonces en el primer tiempo y que aquí también después del robo de la pelota Gustavo Ramírez que hace una gran jugada. Tropieza un poco pero después corrige y lo simplifica con la asistencia sutil además y la definición entonces del chico John Cabal para el 1 por 0 minuto 34 del partido y júbilo del conjunto deportivo Cali. Muy bien se abría entonces el marcador al minuto 34 Gustavo Adrián Ramírez el ex Deportes Tolima es quien tiene la posibilidad de compartir el protagonismo con ese pase hacia atrás. Muy bien hacia John Cabal que es el encargado de darle ese primer grito de gol al Deportivo Cali algo que le hace falta al azucarero por supuesto después de ese presente el que ya hablábamos y le preguntábamos justamente a Gustavo Adrián Ramírez. Muy bien la felicidad la sonrisa que se dibuja en el rostro por supuesto de John Cabal. Primer gol entonces con la camiseta del conjunto deportivo Cali en la liga después el conjunto grande matecaña en la idea de buscar el gol del empate Jason Suárez el extremo por zona izquierda intentándolo no decidió rematar a portería cuando tenía alternativas con los movimientos de sus compañeros en el frente de ataque ya incluso Ángelo Rodríguez estaba pidiendo la pelota en un momento de posibilidad no ese particularmente del conjunto azucarero. Nos vamos para la parte complementaria del grande matecaña que pese a que iba abajo en el marcador no se rendía al momento de proponer en ataque en esta tenía la posibilidad de nuevo y llegaba a el remate luego de ese acercamiento del señor Ángelo Rodríguez el balón que viene desde el sector derecho con un remate potente que controla muy bien Wallace de nuevo. Salida del conjunto deportivo Cali por zona derecha y atención la asistencia que es maravillosa exquisita y la definición no el control dirigido y como la pelota se estaba yendo larga la el recurso de utilizar la punta del guayo en el caso de Gustavo Ramírez minuto ochenta y uno el paraguayo para resolver en el dos por cero. Como lo advertíamos en la entrevista en el diálogo estos dos momentos determinantes del partido la asistencia que es maravillosa no con lujo y demás y la definición ya para sellar el triunfo del conjunto deportivo Cali esta noche vestido de color azul. Jason Mina quien había ingresado un minuto antes de esta segunda anotación del azucarero pues entró para asistir a Gustavo Adrián Ramírez otra posibilidad allí que empezaba desde el córner y se intentaba el contragolpe lo iba a controlar muy bien el arquero de el deportivo Pereira a la de Dair Quintana. Un resultado entonces muy importante para el conjunto deportivo Cali reflejado también en la tabla del descenso en la tabla del promedio y bueno la motivación que significa ganar el primer juego con la intención también de meterse en el grupo de los ocho mejores al final del todos contra todo.